¿Qué proyectos hay para decirle a la comunidad que se ha bajado por parte del Ejecutivo para la aprobación en la corporación? Hay buenas expectativas, iniciamos las sesiones el 5 de mayo, el Ejecutivo nos estuvo diciendo que vienen proyectos muy buenos para estudiar, como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es muy importante para el municipio, ahí vemos el crecimiento del municipio, hace 8 años no se aprobaba el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, lo van a bajar, vamos a hacer estudios, muy buenos estudios para que se beneficie la comunidad Villa del Rosario, también para los comerciantes decirles que se va a estudiar el proyecto de acuerdo de los estatutos de renta, creo que los más bien iniciados van a ser todos los comerciantes de Villa del Rosario, yo creo que ellos van a estar invitados en el consejo cuando empezamos a estudiar este proyecto, muy importante para ellos, y yo creo que la iniciativa es que la alcaldesa nos dijo ese día las instalaciones de sesión en el segundo periodo, que son buenos proyectos para ellos, para la comunidad Villa del Rosario. Bueno, hay un proyecto que se aprobó por parte de la corporación sobre el empréstamo de 2.000 millones de pesos, esos dineros irían básicamente para solucionar qué problemas. Sí, el mes de febrero, la sesión de febrero aprobamos un proyecto por 2.000 millones, yo lo dije que eran 1.000 millones para la carretera La Parada, La Parada Antigua, que se va a pavimentar toda totalmente, 480 millones que era para el Polideportivo de San Martín, y 520 para los damnificados del aula invernal del municipio de Villa Rosario, que se va a hacer una urbanización en el barrio El Páramo. Yo creo que este proyecto están dando, ya está en la Secretaría del Ministerio de Hacienda, solo falta hacer la aprobación para que lleguen los recursos para empezar a hacer el trabajo. También se aprobó el año pasado para las sesiones de agosto un préstamo por 3.000 millones de pesos para el acueducto que no ha salido, estamos esperando que salga, a ver si solucionamos por todo modo lo de la boquetoma, creo que ese es un proyecto que estamos esperando que lo desembolsen para poder seguir haciendo estas obras. En caso de que esos proyectos no se hagan una realidad, ¿qué pasaría? En caso de que no sean aprobados esos préstamos que se van a hacer o que sean demandados, ¿qué pasaría? No, no, esos proyectos creo que ya están por salir, ya el Ministerio de Hacienda ya dio el visto bueno, nosotros estamos esperando el desembolso para empezar estas obras, no se van a echar para atrás, no han sido demandados porque no ha llegado nada al Consejo, yo creo que ese préstamo se va a salir para el beneficio de la comunidad de Villa Rosario, porque lo estamos esperando para hacer estas obras grandes y dejar obras en el municipio de Villa Rosario.